Hola, habla Gudiel con las noticias más recientes del Distrito Unificado de Learwood. Primero, espero que todos estén bien, que se estén cuidando, que se estén lavando las manos y que todos estemos tomando nuestra parte responsable de quedarnos dentro de nuestras casas. Quiero aclarar que nuestras escuelas van a seguir cerradas por mínimo hasta el 5 de mayo y también quiero notificarles que durante este tiempo vamos a continuar sirviendo el almuerzo y el desayuno. La semana pasada sirvimos más de 600 comidas diarias y por el momento ayer sirvimos más de 3,000. Nosotros como distrito vamos a continuar sirviendo y proveyendo estos servicios a la comunidad mientras que podamos. También quiero tomar este tiempo para informarles que tenemos un nuevo hotline por el Departamento de Servicios Estudiantiles, conocido como Student Services. Alguien va a estar recogiendo las llamadas de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Este es un servicio importante para cualquier estudiante o familiar que necesite o ocupe ayuda social o emocionalmente. También quiero anunciar que nuestra fundación conocida como Linwood Partners Education Foundation ha empezado una campaña, una campaña muy importante para recadar fondos para nuestra comunidad. Esta campaña es muy necesaria hoy más que nada para ayudar a familias con comida, con ayuda de tecnología o otros servicios. Una vez más, gracias a la fundación de nuestras Linwood Partners Education Foundation por estos servicios. Gracias a todos y recuérdenos que nosotros juntos vamos a sobresalir esto. Estamos unidos como comunidad de Linwood y juntos vamos a sobresalir. Gracias.